Y como decía Petru, ya está con nosotros Daniel Tull, que es arquitecto especializado en diseños virtuales. Bienvenido a la mañana en casa. Un gusto. Un placer recibirte. Me cuesta un poco empezar esta entrevista porque estuvimos hablando tanto antes de arrancar que es bastante complejo, pero le podrías contar a la gente bien qué es a lo que te dedicás. Primero, obviamente, sos arquitecto, pero tenés una especialización que es muy interesante, entonces me gustaría que la compartas con el público. Sí, eso es una especialización en patrimonio virtual, se llama, o virtualización de patrimonio. Inicialmente estaba vinculado a lo que se llamaba arqueología virtual, que lo que hace es vincular dos cosas que parecen medidas antagónicas, que es la tecnología y el patrimonio. Y es el manejo del patrimonio a través del uso de nuevas tecnologías. Y eso se puede hacer dependiendo del objetivo que sea el trabajo que vas a hacer. Entonces puede ser con fines de divulgación o difusión, que son los trabajos que he estado haciendo en todo este tiempo, o que puede ser utilizado el patrimonio virtual, la virtualización, porque se va a intervenir de repente en un bien patrimonial. Entonces básicamente es eso. En el caso de las reconstrucciones virtuales, que es la que he estado realizando, lo que se hace es ser parte de una evidencia X, que puede ser una evidencia física, un edificio que está en ruinas, por ejemplo, que se quiere hacer de cómo era en esa época. O si no hay, como en casos del conventillo medio mundo, el del hotel de los espositos, que no hay nada, se parte de la información, las evidencias que hay, que son las gráficas, que pueden ser fotos, que pueden ser planos. Entonces a partir de eso se hace, se elabora todo un proceso de trabajo, un proceso científico, digamos, que se puede analizar y se puede, y bueno, a partir de ahí se hacen las reconstrucciones. Este máster lo hiciste en la Universidad de Alicante en España, ¿no? Sí, eso fue en el 2017, y ahí eso me dio pie a hacer el primer trabajo, que fue el del conventillo medio mundo. ¿Y por qué el conventillo medio mundo, el primero? Bueno, en realidad, como tenía que hacer ese trabajo final, que era en poco tiempo, Como la tesis, digamos. Era poco tiempo, tenía... Aparte, el trabajo era en el medio de estar haciendo el máster, digamos, no era que terminabas y después lo hacía, sino que era en medio de materias, entonces la cantidad de tiempo que tenía era corta, entonces busqué un edificio que fuera bastante acotado y que a su vez tuviera un valor interesante, emblemático para Montevideo en particular, y que se supiera poco, porque en realidad creo que todos, si decimos conventillo medio mundo, todos sabemos de qué se trata, pero tal vez... ¿O dónde quedaba? Claro, ¿o dónde quedaba? Y hoy no está, no lo tenemos, ¿no? Y hoy no lo tenemos. Tenemos, está el lugar, está indicado, acá estaba el conventillo de determinada forma, tenemos fotos, fotos, pero no esa forma de entenderlo espacialmente, de ver cómo la gente, cuáles eran las habitaciones, como, bueno, todo lo que era la arquitectura, entonces toda esa información que no estaba, que es lo que ocurre también con las reconstrucciones, que uno como que condensa todo, cuando hace un trabajo condensa toda esa información que de repente anda perdiada, que son planos y fotos, en un trabajo que ahí está la síntesis. Claro. Ahí estamos viendo imágenes del conventillo medio mundo. ¿Cómo se llega a esta realidad? Porque yo veo hasta la entrada del sol, cómo da el sol adentro del conventillo, vemos la ropa colgada, realmente es impresionante. ¿Cómo se logra hacer este paseo adentro del conventillo medio mundo? Bueno, ahí primero es, empezás por la información que tenía que decir a Zoe, después que se hace, se hace todo el proceso de la información, que es un trabajo bastante arduo, y que se logra hacer un modelo en tres dimensiones, es como una construcción. Claro. Lo mismo que harías en una maqueta, digamos, en una computadora. Exacto. Hoy por hoy el concepto en arquitectura que se maneja hoy es el edificio virtual. Hay una tecnología que se llama BIM, que lo que hace es, en lugar de dibujar en autocad líneas, lo que hace es construir el edificio virtualmente. Entonces, esto es lo mismo. Lo que sí después se pasa a otros programas, donde ahí lo que hace es una recreación del ambiente, no solo el edificio, sino lo que se ve ahí, el equipamiento y todo eso. Es un poco investigación también de qué era lo que había, de mucho detalle, de fijarse mucho en las fotos del equipamiento. ¿Lograste llegar a alguien que te pudiera contar un poquito también? En su momento traté de ver si podía contactar o encontrar gente que había vivido ahí y no tuve suerte. Después sí, después de haber hecho el trabajo, sí tuve la suerte de poder hablar con gente. Pero, bueno, me basé básicamente en las cosas que disponía ahí, que eran las fotografías y eso. Para conocer una devolución, ¿no? Claro, no. Volver a entrar a ese lugar, ¿no? Bueno, sí, es un poco fuerte, ¿no? No, es que me imagino que todo ese proceso de buscar información debe ser recontravalioso, ¿no? Porque así como, bueno, este conventillo en medio mundo hoy en día no lo tenemos físicamente como lo pueden ver ahora. Sí, por ejemplo, el Estadio Centenario del 30, que fue otro de los trabajos, tenemos acá la arquitectura, pero me imagino que va por otro lado la búsqueda. Absolutamente. El del Estadio, la búsqueda era, justo lo hice en el 2020, que se cumplían los 90 años del Estadio y que también coincidía con que, bueno, faltaban 10 años para el 2030 y que se estaba hablando que, bueno, a ver si Uruguay se va a presentar como candidato y si el Estadio se va a reformar. En un momento se pensó, bueno, una de las opciones puede ser demoler, lo hagamos otro. Entonces habían hablado muchas cosas. ¿Y qué postura tenés ahí? No, clarísima, que imposible, no hay chance de que se demuela nada. De hecho, a los pocos meses se declaró Monumento Histórico Nacional. Pero lo que yo pretendía hacer con el trabajo era como dar un insumo más para la gente que está decidiendo o la gente que podía llegar a decidir, que tomaran un insumo más de que el Estadio, no solo es el que vemos ahora, sino que atrás de eso, de agregados que se le hicieron al Estadio, hay una riqueza de diseño que sobre todo se ve en la parte de la Olímpica que el arquitecto Juan Escaso diseñó y que está ahí y que me interesaba resaltar eso. Si uno hoy va y ves la tribuna olímpica, la parte exterior, vos ves la parte de lo que se ve en la recreación del 30. Lo que pasa es que eso pasó el tiempo, se agregaron, apareció otras funciones debajo de las gradas. Y bueno, con el tiempo se fue modificando, pero si se quisiera, si se pudiera, a mí me parece que sería... Qué complejo eso, ¿no? Porque para niveles internacionales, para que se pueda competir y para que se pueda generar esto del sueño de cumplir Uruguay, sobre todo porque es totalmente emblemático el número 30, digamos. Imagínate el 2030 queriendo hacer un mundial, pero internacionalmente te piden muchas cuestiones, ¿no? Imagínatelo, vos te lo podés imaginar de otra forma el Estadio Centenario con más accesorios, porque es como un accesorio que le van poniendo esto, no sé, ahora, por ejemplo, la tribuna América está totalmente modificada. Sí, sí. En realidad lo que se mantiene más fiel a lo que fue el 30 es toda la olímpica. Claro. Después las Amster y Colombia tienen un anillo más e inclusive si ven fotos de la década del 30, ven que se inauguró estando con encofrados y todavía no estaba terminado, digamos. Lo que realmente se terminó fue la olímpica. Y en la América pasó lo mismo. Había toda una fachada de la América que tampoco se terminó. Entonces, es entendible que aparezcan nuevas funciones y requerimientos. Eso es así. Lo que yo pretendía es que, por lo menos la parte, lo esencial de lo que es el Estadio Centenario, que no es un estadio más, es el primer estadio hecho específicamente para la primera Copa del mundo. Y nos vamos para atrás todavía, ¿no? Porque ahora estás emparcado en esto del Hotel de Positos y la Rambla en 1912. 1912. ¿Cómo haces para conseguir toda esa información para poder hacer una reconstrucción? Bueno, esta de 1912, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura hay un instituto de historia, hay una cantidad de archivos de permisos de construcción de la calle del 30 para atrás y que tenían precisamente el del Hotel de los Positos que en realidad es una sumatoria de ampliaciones. No es un edificio que lo hicieron de una vez sola, sino que se fueron sumando partes. Y, bueno, entre todas las fotografías históricas, aparte, que son las que la gente más había visto. Entonces, bueno, también cuando vos analizás las fotos, haces un análisis de que esas fotos tienen, en los diferentes años te vas viendo las diferentes modificaciones que se le van haciendo. entonces, entre el permiso de construcción, los planos y las fotografías, es que a partir de eso se empieza a hacer el modelo de este edificio virtual, específicamente de una fecha, ¿no? ¿Qué lo mueve a Daniel a hacer esto? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te mueve a vos a hacer esto? Primero... Porque esto es autofinanciado, ¿no? Esto es totalmente autofinanciado. Está buenísima la pregunta, porque evidentemente tiene que haber algo más allá de lo económico para que te mueva para hacer esta cosa. Primero, porque me gusta mucho hacerlo. Uno no puede hacer algo de este tipo si uno no le gusta hacerlo. Si no es un apasionado. Si uno no está apasionado por eso. Y otra cosa es que yo amo la ciudad de Montevideo. O sea, para mí Montevideo es una de las ciudades más lindas. Entonces, para mí es como un aporte mío que puedo hacer de algo que sé hacer para recuperar visualmente algunas edificaciones y algunas cosas de algunos arquitectos que tuvimos que forman parte de lo que es la ciudad hoy, porque la ciudad hoy no es solamente lo que está ocurriendo actualmente. Es una sumatoria de cosas. Claro. Entonces, básicamente pasa por ahí. Estos trabajos yo los hago y con la idea de... Con eso te digo. Es algo que... Pero es con la idea de masificarlos. O sea, cualquier persona puede acceder a estos trabajos. Claro, exacto. Esa es otra de las cosas importantes que muchas veces la información de este tipo de histórica queda en ámbitos académicos. De repente, gente que va a la Universidad de la República o que va a la Facultad de Arquitectura. O gente que le interesa, básicamente. Pero no a la persona común que de repente no tiene acceso a eso o de repente no le interesó. Pero de repente puede ser un pie algo que lo agarre y que diga bueno, esto me interesa. Y para acceder a la historia también, ¿no? Eso. Es como ver lo que fuimos. Pero ¿cómo esta reconstrucción puede pasar un paseo? Porque vos podés navegar adentro, navegar, digo, entrar, caminar adentro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vos después que tenés hecha la reconstrucción, porque la reconstrucción no es el video, digamos. Claro. No es el video que es como... La reconstrucción es el edificio virtual en la computadora. A partir de eso vos podés hacer infinitas cosas. O sea, podés hacer imágenes que son renders, podés hacer videos, podés hacer un video o que hace un recorrido. Claro. Lo que estábamos viendo ahora nosotros. Elementos de... de realidad virtual o de realidad aumentada, por ejemplo. Realidad virtual puede ser el del caso del conventillo. Yo ahí hice un video en 360 grados donde podés ponerte unos lentes y podés hacer un recorrido donde ahí sí cambias tu realidad percibida por la realidad de estar dentro del patio. Estás adentro. Y después el de la isla de flores, por ejemplo, tengo una captura que se ve en un video que es el modelo en 3D. Se puede recorrer como si fuera un juego en primera persona. Vos vas caminando y elegís a dónde querés ir. Podés entrar a una habitación, entrar a la habitación de primera clase, de segunda clase, ver los comedores, como eran, entrar al faro, subir al faro. ¿La cocina? Podés ir a la cocina. ¿Puedo cocinar? Fundamental. No podés cocinar. ¿No? Perdón. Perdón. No pregunto. El invitado. Está bien, está bien. A mí me interesa saber... Pero es interesante porque también ves lo que era una cocina en ese entonces. No hay personas. Todo. Pero digo, no hay personas. Personas no se ponen... No hay personas porque hay un tema con las personas. Sí, las personas son un tema, la verdad. Te pueden arruinar... Somos todo el mal de la humanidad, sí, yo te entiendo. Las personas te pueden arruinar o no. Claro. No, pero en el caso de las reconstrucciones es un tema porque si no es algo excesivamente realista te puede arruinar... Claro, el proyecto. Y también está bueno que la persona cuando lo ve muchas veces terminás de completar con tu cerebro las cosas que no ves ahí. De repente hay elementos que sí te dan escala, por ejemplo, los autos. Ahí te dan una escala de... Sabés, con respecto a un auto, cuáles son las personas. Pero es más fácil de hacer que las personas. Claro. Eso igual va avanzando, la tecnología va avanzando, pero si ustedes piensan cualquier película actual que utiliza efectos especiales. El tema de las personas es un tema muy particular. Y como no está centrado en eso, el centro es la arquitectura. Qué bueno. La verdad que no. Me quedo con la nota de las personas es un tema particular. No, no, pero digo, a mí me gusta... No, pero es verdad es un tema, sí. Es un tema, sí, sí, sí. La posibilidad que da la tecnología ahora, ¿no? De esto, ¿no? De meterte un poco en la historia de la arquitectura no solamente por el valor arquitectónico sino por el valor histórico como hablábamos o del valor emocional, ¿no? Porque más allá de la estructura o de lo que sea el edificio, hay un valor intangible que es el de las personas que vivieron ahí o compartieron algo de ese lugar. Ese para mí es el mayor valor de todo. O sea, cuando a mí una persona me manda un mensaje y me dice, mira, tengo un bisabuelo que fue el que hizo, que trabajó en la carpintería del muelle. Tengo un... Mi bisabuelo era el dueño del hotel. No sé. Y lo que pasa es que eso es lo esencial en el arte, ¿no? Porque lo que hace termina siendo arte también y es cuando logrará la conexión con la otra, con alguien que está del otro lado. Mientras que eso esté, el arte va a seguir existiendo, más allá de todo lo otro que pase. Entonces, me imagino que, claro, reconocer eso, me pongo en el conventillo medio mundo que hablábamos que arquitectónicamente capaz que no tiene ese valor, pero sí emocionalmente. Eso que decía, eso intangible que no lo podemos ver. Ay, mirá qué lindo que es el edificio. Está buenísimo que sea así. ¿Cómo puede ser la gente para ver estos materiales, para hacer estos recorridos? Eso puede entrar al sitio web que es pixelark.com. Ahí es donde pueden encontrar toda la información de todos esos trabajos. Si no, en YouTube buscan Daniel Tull, THUL y ahí los encuentran. Pero si quieren encontrar un poco más de información en el sitio web está más desarrollado. ¿Hay una idea de exponerlo en algún lado donde uno se pueda poner los lentes y entrar a caminar? Mirá, estoy abierto a cualquier opción que se abra en base a esto, pero... Sería buenísimo un lugar ahí donde puedas ir a... Estaría bueno también que la Intendencia o patrimonio también de la Intendencia tuvieran el interés por estos proyectos. Sería genial. Porque es muy interesante para mantener vivo el patrimonio histórico de lo que es Montevideo y Uruguay. Me parece fundamental. Ahora veíamos imágenes también de lo de la Isla de Flores y hay muchos proyectos que han quedado de lado también, porque han pasado cuántos proyectos de varios lugares de Montevideo. y está bueno ver la reconstrucción para entender la historia y entender qué se puede hacer mañana y valorarlo de otra forma también. Exactamente. Es lo que tú decís. Cuando miramos al pasado, en el mismo momento que miramos al pasado estamos comparándolo con el presente y a su vez lo que estás diciendo tú recién que decís bueno, qué es lo que no tenemos que hacer o lo que tenemos que repetir o lo que tenemos que valorar. Entonces a veces un trabajo de estos que no es... es capaz que es más fuerte que hacer un tweet o una declaración indignada porque están demoliendo algo. Capaz que esto pega más por otro lado que me parece que es más por ahí. ¿Tenés alguna idea de otros recorridos? ¿Vos sabés que eso cuando estoy trabajando en algo en particular no tengo muy claro. En este momento ahora que estuve haciendo el depósito es lo que quiero y que me gustaría hacer que es muy interesante es terminar hacer la parte interior del hotel y después toda esa rambla de Positos en 1912 que hoy para nosotros es casi imposible imaginarnos un Positos con chalet o el estadio de los Positos también. Bueno, puede ser. Te pongo un desafío. Yo le pongo el desafío del estadio de los Positos. Bueno, ese es otro... Me hace rir. Hay conflictos. Yo soy de nacional. Pero históricamente tiene un valor muy importante y también para la zona. Todo de Peñarol. Dos contra uno. No, pero más allá de eso, digo, porque es algo que no lo vemos. Yo no me lo imagino. Sí, sí. ¿Entendés? Es lo que pasa que de repente lo único que tenemos es una foto aérea de donde está ubicado o algunas fotos muy parciales o del parque central, por ejemplo, en los inicios cuando era otro parque central. O sea que tenés un... O sea, si te pones a pensar... Hay muchísimas cosas. Hay mucho... Sí, claro. Es que nosotros tenemos una historia como país muy chica, muy corta, pero también tenemos cosas como para recuperar y para resaltar. Y lo más importante es eso. Es como el tema de los vínculos entre la gente. El patrimonio no es otra cosa que es un tema de vínculos entre edificaciones y gente que se van sucediendo con el correr del tiempo. La esencia de todo es el vínculo entre la gente. Buenísimo. Daniel, te queremos agradecer por esta entrevista. La verdad que es un placer. Los invitamos a todos. Bueno, se puede ingresar, la gente puede ingresar así perfectamente a pixelark.com o seguirte también en las redes sociales que ahí estamos en el ZOCA lo estamos mostrando. Y bueno, esperemos que se reconstruyan más lugares históricos y de tanto valor para nosotros porque la verdad que es súper interesante y que recibas el apoyo que tengas que recibir, por supuesto, que eso me parece lo más importante. Que estaría buenísimo Muchísimas gracias al canal por la invitación por el espacio de mostrar mi trabajo. Un placer. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Nosotros qué hacemos, Colito? Nos vamos a dónde? Con Vero. Con Berito. Vamos, Berito.